No iba a nada ¿La caja? No sé dónde estaba aquí Son tres A mí este tío que hace apuntándome ¿Qué pasó? Oh, oh Han tirado ulti No le quito nada de vida Van con un lag del carajo Van con un lag que flipas, tío No se puede jugar A esta mierda Y me quita la hinder esa, tío Bueno, voy a abrir Voy al punto de control Es que, ¿ves? Tenemos que matarlos nosotros, tío Es que nos matan Les dan ellos ¡Pam! Hay que ser guarro, tío ¡Ah, que raya, viejo! No se vea No es al suelo, Ángel ¡Oh! No es al suelo En serio Y ahí va el tercero ahora Si no se va ¿Te cojo la killer o la dejo? ¿Te cojo la killer o la dejo? No, no, deja, no, coge, no, coge, no, coge, no, y no hay más telas Si no, habrá que hacer extracción ¿Es que la hago solo? Madre mía, Luger No me ves tanto Tío, como que no te matan Ese no me ha dado nada de cofón, tío Lo que pasa es que ahora van a venir a por mí No sé Joder Y ahora no tengo la última Y ya Ola, ola Tío, como que학 ¡Suscríbete al canal!